Para decirme que te vas A mi lado solo conociste llanto Sé que has pensado abandonarme Te suplico por Dios que me lo digas De mi no tenderás ningún reproche Pensando en ti todas las noches Te agradeceré lo fiel que conmigo fuiste Te conocí Fuiste mi paño de lágrimas Un día pensando en otra A ti mi amor yo te entregué Hoy que ya eres parte de mi vida Anunciame tu partida Y pensando en ti Ahora me entregaré Te conocí Te conocí Fuiste mi paño de lágrimas Y pensando en ti Un día pensando en otras Un día pensando en otra A ti mi amor yo te entregué Hoy que ya eres parte de mi vida Anunciame tu partida Y piénsame en ti A otra me entregaré Para decirme que te vas No tienes que pensarlo tanto Yo no me confongo a tus deseos A mi lado solo conociste llanto Sé que has pensado abandonarme Te suplico por Dios que me lo digas De mi no tendrás ningún reproche Pensando en ti todas las noches Te agradeceré lo fiel que conmigo fuiste Te conocí Fuiste mi baño de lágrimas Un día pensando en otra A ti mi amor yo te entregué Hoy que ya eres parte de mi vida Anunciame tu partida Y pensando en ti Otra me entregaré Música 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 Gracias por ver el video.